Una mattina 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 La matina, mi son alzado Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao La matina, mi son alzado E otra va a tolinas Oh partellano, portame via Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Apartellano, portame via Que me siento de morir E si yo muio, apartellano Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao E si yo muio, apartellano Tu mi debi sepelir Sepelir la sui montagne Bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Sepelir la sui montagne Su tu lomba, tu incafe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.